Vamos a leer cómo vivir con un villano el capítulo 22. Aunque la dificultad era a rango S, la misión iba bien. Aunque la misión que tomó el escuadrón de ataque formado por Rankers tenía una dificultad menor a la esperada. La batalla en las llanuras donde los usuarios de nivel bajo normal lucharon cara a cara con los monstruos tuvo la dificultad más alta. La defensa del castillo en la que participaban los normales de nivel medio-alto y los niveles medio-bajo se desarrollaba con facilidad. Por supuesto, esto era un hecho que los que estaban participando no podían conocer. Señorita Eli, los enemigos se están apresurando. Mantenga su posición, tenemos que aguantar un poco más. Pero no estamos en posición de hacerlo ahora mismo. ¡Fuego! ¡97, 98, 99, 100! ¡Qué increíble perno mágico! Muy bien, todo el mundo a levantar la moral. Solo tenemos que durar hasta que salga el sol. Has ganado 32 puntos de misión. Has ganado 9 puntos de misión. Has ganado 11 puntos de misión. Has ganado 8 puntos de misión. Ha merecido la pena ocuparse de los otros magos disfrazándolo de accidente. Gracias a eso, puedo conseguir fácilmente puntos de misión desde el lugar más seguro. Si un jungopa probablemente estará en el escuadrón de ataque, ¿verdad? ¿Le irá bien ahora? ¡Volt! ¡Todos avancen! ¡No carguen hacia adelante! ¡Avancen con firmeza! ¡Glan Haetai, levanten sus espadas! ¡No! Parece que tus planes funcionaron, princesa. Es una vista mucho mejor que antes. No tienes que elogiarme así. Además de eso, ¿cómo está el señor Ungram? Todavía parece triste, pero se ha recuperado un poco. ¿Qué persona tan engreída? Necesitaba tener a Hansen a mi lado para poder participar en la batalla, pero no necesito a Ungram. Más bien, él será un problema ya que siempre quiere estar a mi lado. Así que... Tendré que matar a Ungram. ¿Cómo debo encargarme de él? ¿Veneno? Para engañar a Ungram necesitará un veneno único de nivel nombrado. ¿Espada? Mis habilidades han aumentado gracias al Mukyaug Pilban. No tengo ni idea de lo que es. Me he intentado buscar en el glosario también, pero parece que no está. ¿Trampas? Todavía no es suficiente contra Ungram. Maldita sea, ahora que lo pienso, está joyitamente roto. No importa cómo utilice mis habilidades, no hay manera de que pueda derrotar a Ungram. Princesa, ¿te sientes bien? Estoy un poco mareada. Te dije que sería peligroso. Por favor, apártate. Sí, esto es. Si lo voy a hacer, más vale que lo haga bien. Buen trabajo de todos. Tengo algo que decir sobre la dirección que tomaremos. Estaría agradecido si todos ustedes pudieran reunirse alrededor. Este es un mapa antiguo de la estructura de esta mazmorra. Podemos usarlo para comprobar dónde estamos ahora mismo. Esta es la ubicación en la que estamos ahora. Parece que hemos atravesado dos tercios de la mazmorra. ¿No es eso algo bueno? A juzgar por la distancia solamente, se puede decir que hemos atravesado bastante. Con esta velocidad, seremos capaces de alcanzar el núcleo del laberinto donde reside el rey demonio. Sin embargo, tenemos que ocuparnos de un grave problema antes de eso. Es aquí. ¿Qué es esa zona? ¿Por qué es tan grande? ¿Hay un dragón ahí dentro o algo así? No me digas que hay un dragón de verdad ahí dentro. Bueno, no es un dragón. Pero hay un monstruo que podría ser considerado como un pariente lejano del dragón. Llamado. La Hidra Mayor. ¿El del Hidra? ¿No es ese el monstruo que aparece en los mitos? Has escuchado el rugido de la Hidra Mayor. Tus estadísticas han disminuido un 20% debido al fuerte miedo. No tengan miedo, todos. ¡Órdenes de brillantes! ¿Por qué están todos quietos? No importa cómo lo mires, es demasiado grande. ¿Se lastimará si lo ha apuñado con mi espada? Todos ustedes traten no quedar atapados en esto. ¡Cañón penetrante celestial! ¡Diez puños extremos, corriente fluyente! La corriente fluyente es solo un estilo básico que redirige los ataques del enemigo agarrando su flujo. Cuando Lihan Nim lo usa, se convierte en un arte divino. Está redirigiendo suavemente los ataques de la Hidra Mayor. La Hidra Mayor está enfadada, está enloqueciendo. ¡Vamos a ser aplastados! ¡Solo un flash! ¡Mierda, ni siquiera esto funciona! ¡Mu Han Hyun Nim! ¡Mirinae! Tengo que hacerlo. Como lo hizo Lihan Nim. No bloquees, redirige. Redirige sin depender de poder. ¿Eso fue demasiado? Mi hombro está deslocado. ¡Estamos salvados! Mi monstruo. Pensar que Hidra recreó mi técnica con su propia habilidad. Ahora es mi oportunidad. ¡Aguantar! Todos los magos usan hechizos de contención y reducción de velocidad. No podemos permitir que ese gran cuerpo siga moviéndose. ¡Aguantar! ¡Lento! ¡Cadena mágica! ¡Todos ustedes, ataquen! No quiero seguir las órdenes de ese bastardo. Si la magia se deshace mientras estoy atacando... Bastardo, ¿se están asustando? ¿Jefe? ¡El jefe está vivo! ¿Por qué parece que estás decepcionado? ¡De acuerdo! ¡Todos ataquen! ¡Es un soplo! ¡Esquiva! Solo ten cuidado con los ataques a corta distancia. Bloqueré los alientos lo mejor que pueda. ¡Mierda! ¡No conserves nada! ¡Usa todo! ¡Fuego! ¡Fuego! Muy bien. Todos están absorbidos en la batalla. La mayoría de las trampas de aquí han sido desmanteladas, pero algunas siguen activas. Esto debería ser suficiente. ¡Ah! Vocalización de alto grado se ha activado. Atención, ha sido activado. ¿Qué fue eso? ¿La princesa se ha ido? ¡La princesa ha sido secuestrada! ¡La princesa ha sido secuestrada! ¿Princesa? No, señor Ungram, le dejaré a la princesa a usted. ¡Maldita sea! ¿Tú? ¿Eso es raro. Pensé que nos habíamos encargado de las trampas cuando pasamos por aquí. El sonido de las trampas siendo activadas significaría que un Ungram probablemente está cargando hacia adelante a una velocidad extrema. Si no hubiera restablecido las trampas al principio, me habría atrapado sin llegar lejos. No puedo ganar más tiempo. Esta cámara, que está justo antes de la sala de la hidra, debería ser un lugar adecuado. Primero, aplicaré veneno al cuchillo de arrojadizo. Si puedo reducir al menos un poco su salud con esto. Lo único que queda por hacer es... Envenenamiento de grado intermedio. Ha detectado envenenamiento. El grado de veneno es de alto grado y el tipo es de inmediato. Su efecto es disminución de la salud. Estos... Los efectos del veneno son legítimos. Incluso un veneno insoportable de alto grado como este no funciona en Ungram. Si soy el único en el que el veneno funciona, incluso usaré eso para mi ventaja. ¡Princesa! ¡Princesa Serena! ¿Estás bien? Por favor, discúlpame. Has detectado veneno de alto grado. Es veneno. El veneno ha sido neutralizado. Pero nunca he visto monstruos que usen veneno en esta mazmorra. ¿De dónde podría haber sido envenenada? No es momento de pensar en eso. Necesito moverme lo más rápido posible. Si puedo llegar a donde están los magos, seguramente podrán neutralizar el veneno. Me sentí culpable cuando la princesa instigó al escuadrón de ataque con mentiras y descuidí de deberes. Y debido a eso, la princesa fue secuestrada y ahora está muriendo adicta al veneno. Aunque el deber del caballero es proteger a la princesa, pase lo que pase. Cuando un gran usa su barrera de aura, no hay forma de que le haga daño con ninguna de las habilidades que poseo. Una vez que esté lo suficientemente cerca como obra, que no sea capaz de esquivar, en una situación que ni siquiera pensaría. Cuando está concentrado en otra cosa. Ahora se cumplen todas las condiciones. No, 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 no. ¿Princesa? ¿Por qué? El veneno ha sido neutralizado. Finalmente puedo tomar un respiro ahora. La princesa debe haber sido afectada por alguna magia mental maligna. Si no, no intentaría matarme. Yo no puedo dejarla hacer esto. Necesito devolver el golpe. ¿Estaba tratando de decirme algo? ¡Psss! ¡Psss! Muy bien, los puntos de subida de nivel de la hoja runica han aumentado 70.000 puntos en un instante. Lo que queda es ocuparse de este lío. Pondré el cuerpo de un gram dentro de la boca de este monstruo muerto. Con esto no podrán determinar la causa de su muerte. No puedo deshacerme de las manchas de sangre de mi vestido. Pero solo tengo que cubrirla con otra mancha de sangre. Creo que es por aquí. ¡Deprisa! Lo único que queda es... ¡Psss! Espera. Me olvidé que había venido aplicado en la raja. ¡Qué mierda! Yo... yo... cometí un error al final. ¡Está aquí! ¡He encontrado a la princesa! ¡Princesa! ¡Sacerdote! ¿Qué estás esperando? ¡Rápido! ¡Atienda las heridas de la princesa! Un gram. Un gram. Eras el mejor cabatero del imperio y el capitán de la guardia imperial. ¿Cómo has acabado así? ¿Cómo es que fuiste aplastado hasta quedar irreconocible en las fauces de un monstruo? Pero algo es raro. El cuerpo está muy dañado, pero el entorno está demasiado limpio. Y esos cortes que parecen hechos por una cuchilla afilada. Tal vez esto fue hecho por alguien que es más fuerte que un gram. Pero... ¿No habría significado eso que no había razón para dañar el cuerpo? Estaba claro que ni siquiera el sabio Hansen sería capaz de descubrir al culpable. Como nunca sería capaz de suponer que la princesa Serena habría matado a un gram. ¿Princesa? ¿Has entrado en razón? Hemos curado tus magulladuras y tu veneno. Gracias, Hansen. Mierda, ¿habré dejado un rastro en alguna parte? Siento darte esta mala noticia cuando acabas de entrar en razón. Si no, un gram. Uno de nuestros héroes ha muerto. Podría notar algo a través de mis lecciones. Vamos a llorar por ahora. Un gram. ¿Cómo pudo pasar esto? Princesa. No es difícil fingir estar triste. Gracias a las habilidades sociales de la princesa, soy capaz de actuar más intrincadamente. Con esto parecerá perfectamente una maestra devastada por la pérdida de su subordinado de confianza. ¿Qué? ¿Sigue llorando? Lleva llorando más de una hora. Se va a desmayar si sigue así. Mis disculpas por hacer una escena. Yo... Está bien. Después de todo, has perdido un subordinado muy querido. Si fuera una usuaria, no la habría esperado pacientemente. Todo el mundo está siendo considerado con esa princesa, ya que es un NPC importante en la limpieza de la mazmorra. No puedo seguir estando triste. ¿No lo sé, retrasado? No, incluso si fuera por ti, no habríamos podido continuar por un tiempo más. Hay un gran conflicto sobre la división del botín, que se obtuvo tras acabar con la hidra mayor. El botín. Bueno, mataron a la hidra mayor, un monstruo gigante. Habría salido una recompensa acorde a ese logro. ¿Qué tipo de objetos salieron para que se produjera un conflicto? La gente de aquí no debería vacilar por unos pocos objetos mágicos. Compruébalo tú misma. Lanza mágica del dragón venenoso. Rango leyenda bajo. Tipo lanza. Lanza fabricada por un antiguo maestro herrero. Modificada a lo largo de un largo periodo dentro de la hidra antigua. Expansión de mana. 150%. Siempre emite un veneno de nivel raro. Aumento del 30% del daño penetrante. 20% menos de consumo de mana al lanzar habilidades. 20% más de velocidad de lanzamiento de hechizos. 20% más de daño o de habilidades al lanzarla. Todas las estadísticas más 40. Habilidad única. Dash of the Mad Dragon. Se puede utilizar cada 15 días. Armadura del dragón envenenado. Rango leyenda bajo. Tipo chaleco. Una armadura interior. Hecha con la piel de la hidra mayor. Posee altas estadísticas de defensa. Expansión de mana más 50%. Disminución extrema de la probabilidad de obtener un ataque crítico. Disminución de la probabilidad de muerte instantánea. Resistencia extrema al veneno. Ignora completamente el daño por debajo de cierto nivel. Disminución del 10% del consumo de mana al lanzar habilidades. Todas las estadísticas más 20. Este objeto forma un conjunto con la armadura exterior del dragón venenoso y las botas del dragón venenoso. Dos objetos de rango leyenda. Como los objetos son tan buenos y pelean por sus posiciones. ¿No sería mejor que esto se le diera a los que puedan utilizarlo mejor? Eso es lo que yo también pensé. Creo que la lanza mágica del dragón venenoso debería ir para el señor Kang Woo Han. Y la armadura del dragón venenoso debería ir para Mirinae, que fue la siguiente en actuar. Lo siento, pero no podemos hacer eso. ¿Puedo preguntarte tu nombre? Soy Kim Min Hyun, un sacerdote normal. Kim Min Hyun, este tipo es un objetivo del que hay que tener cuidado. ¿Puedo preguntar por qué no? Es simple. Cuando esta misión termine, vamos a ser competidores de nuevo. ¿No sería obvio que quisiéramos resistirnos a que nuestros competidores sean más poderosos? ¿Está diciendo que si ellos no pueden tomarlos, nadie más puede? Lo estaba anotando vagamente, pero no esperaba que los pusiera así. Como era de esperar, este tipo es un villano también. Es decible que se agiten por algo así. Cuando esta incursión termine, puedo abrir el almacén del imperio y proporcionar artículos como este, todo lo que quieras. Si quieres, incluso puedo dejarte nadar en oro y joyas. Bueno, princesa, yo no creo que un tesoro como ese existe en el imperio. Cuida tus palabras. ¿Cómo te atreves a despreciar al imperio? Y aunque esto puede sonar descortés, en realidad estaba cuestionando todo lo que dijiste. ¿Qué se supone que significa eso? La pluma de Fénix que podría revivir a los muertos. ¿Por qué no trajiste ese objeto aquí? Si tuviéramos eso, podríamos haber revivido a un gran muerto. ¿Existe un objeto como ese en el imperio? Realmente se enfató. La princesa podría no ser un NPC. Kim Minhyun, parece que no sabes el significado de las palabras que acabas de decir. Dije que perdonaré una declaración que no tenga en cuenta al imperio solo una vez. Si me matas en público a los ojos de todo el mundo, no podrás lidiar con las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿De qué consecuencias te estás hablando? Hazlo como quieras, princesa. Ah, no sé. Esos bastardos. Así es, Kim Minhyun. Es como has dicho. La gente no actúa a menos que los beneficie. Y esta gente piensa que tu muerte les beneficiará más. Duque Hansen. Sí, princesa. Dile a estos tontos la verdad sobre el tesoro del imperio. La pluma del Fénix existe. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Cómo era de esperar, a diferencia del engreído de Ungram? Esperaba que Hansen me siguiera la corriente con mis mentiras. La razón por la que no pudimos traerlo fue porque el almacén de tesoros del imperio fue tomado por monstruos. Si nos rotamos al rey demonio, podemos recuperar todos los objetos del almacén del tesoro. ¿Qué viste tan fea cuando estamos a punto de luchar contra el rey demonio? Si nos quedamos así, los sacrificios de los que luchan afuera solo aumentarán. A partir de ahora me encargaré de todos los elementos que puedan causar conflicto. Espera, eso es demasiado. Será mejor repartirlos a los que hayan actuado bien en las batallas. Le daré esta lanza a Kang Muhan. Y le daré la armadura del dragón venenoso a Mirinai. ¿Qué? ¿A mí? También repartiré el resto de los artículos de la forma equitativa entre el resto. Gracias, gracias. Esto se llama presumir, idiotas. Algunas personas podrían estar descontentas con este método de distribución, pero las tornas ya han cambiado. Ahora lo único que queda es un veneno de élite de bajo grado. ¿Me has llamado? Iré directamente al grano. Te daré esta hoja rúnica a ti, Choi Cheol-hyun. ¿Qué? Si me la concedes, será un honor empuñarla. Sin embargo, esta espada aún está sellada. Se necesita un sacrificio para desprecintar la espada. ¿Un sacrificio? No tienes que estarte tan tenso. El sacrificio será el duque Hansen, no tú. Cuando entremos en la presencia del rey demonio, solo tienes que conceder a Hansen una muerte indolora con esta hoja rúnica. Y pásamela de nuevo a mí. ¿Qué? ¿Puedo seguir luchando con él? Para derivar al rey demonio, el rey demonio debe ser golpeado con la magia de fuego infernal dentro de la hoja rúnica. Y yo soy la única capaz de hacerlo. El héroe se enfrenta al rey demonio. El caballero protege a la princesa, el mago se sacrifica. Y la princesa hace un golpe crítico al rey demonio con su espada. Ya veo, todos los NPCs tenían sus propios roles. Entendido, iré de acuerdo con sus planes, princesa. Ay, Chulhyun, ¿qué tipo tan fácil de manipular? ¿Eh? De acuerdo, vamos a ir ahora. ¡Sí, señor! ¿Es aquí? ¿El rey demonio estará más allá de estas puertas? Muy bien, cuando Lee Han se ocupe del rey demonio, nosotros, los de mayor rango, los seguiremos de inmediato. Espera, ¿vamos a estar en el frente? Claro que sí, ¿estaban planeando correr hacia las líneas traseras? No, pero... En este mundo, los que solo se mueven por sus beneficios, y los que se mueven según sus emociones. Han Mu Han era este último. Pero yo no soy una persona tan desinteresada. Los únicos que saben que yo, Serena, deben ser sacrificada de acuerdo a la misión original. Es un gram que está muerto, y ahora Hansen. Hansen, esta es una poción que curará tu salud. Aprecio tus pensamientos, pero no estoy cansado ahora. Tómalo, ¿qué utilidad tendría en mis manos? Si tú lo dices. Un pequeño consejo antes de abrir estas puertas. No te acerques simplemente al rey demonio, especialmente los que no son de alto rango. Debería limitarse al ideal con las turbas laterales. Ya que soy el personaje principal de esta misión, y el resto de ustedes son solo personajes secundarios. ¿Qué de esa manera de expresar sus palabras? Y no seas codicioso. ¿Avaro? ¿De qué está hablando? Entonces abriré las puertas. Encantado de conocer los humanos. Los aplaudo por no caer en la desesperación. Espera, ¿no estás siendo demasiado apresurado? Al menos, dame algo de tiempo para presentarme. Puede que te estés divirtiendo, pero no podría ser molestado ya que fui arrastrado aquí contra mi voluntad. Esta conversación, el rey demonio también es un dios. Así que mantén tus diálogos cortos. Sí, señor. Estoy perdiendo la motivación. Grabaré la desesperación en todas sus almas. ¡Ya viene! ¡Todos al fuego! ¿Qué está pasando? De repente, me falta el aliento. Incluso, después de beber la poción de salud que me dio la princesa. ¿Estás loco? ¿Por qué mataste en equipo? ¿Estás bajo algún tipo de magia de manipulación mental? Todos, por favor, bajen sus espadas. Acabo de cumplir mi papel según la historia. ¿Historia? Princesa, como has pedido, te devolveré la espada rúnica. Gracias a que bebió el veneno sin que Hansen lo supiera. Las cosas están sucediendo sin problema. Con esto, el sello de la hoja de la runa se ha roto. Has superado la misión de la cuchilla rúnica. Serás premiado con 10.000 puntos de misión. Ahora, el rey demonio. Es demasiado rápido. No puedo encontrar un hueco para involucrarme. ¿Qué te parece esto? ¡El rápido dragón venenoso! Esperaba poder manejar las cosas cuando venga de frente, pero... Esto se está poniendo un poco peligroso. Incluso, si consiguieran algo de ayuda, ¿Es posible que simples humanos se vuelvan tan fuertes con tres meses? Puedo decir que sus esfuerzos no son en vano. Incluso así. Lihan, tú. Iba a darle una lección usando esta misión como excusa, pero es más fuerte de lo que pensaba. Maldita sea, ¿cuándo llegó eso? Debería estar aquí pronto, según la historia. ¿Qué? ¿Quieres que me golpee la magia? Tu cuerpo de rey demonio era demasiado fuerte, así que, ¿qué opción crees que tendrían? Según la historia, usarían el fuego del infierno durante el combate. Lo que sea que te pase, lo que necesites hacer, asegúrate de ser golpeado por ese fuego infierno directamente. ¿Es realmente necesario? ¿Crees que no sería necesario para que te capturen? Esta misión forzada se supone que sirve más como una advertencia para los usuarios. Supongo que no tengo otra opción. Si me negara a ser capturado y castigado por ello, ¿no se suponía que iba a venir a mí al principio del combate? ¿Qué está pasando ahora? De verdad, supongo que no tengo más remedio que dejar de ir con calma, entonces... ¡Spirit Tempest! ¡Solo muere, muere! Este bastardo sabía que se aprovecharía de esto. Lo vería después de que esto termine. Si esto continúa, todos morirán en manos del rey demonio. Todos los sacerdotes comiencen a encantar hechizos sagrados de limpieza y asistencia. Ya que el rey demonio es un demonio, debería funcionar. Eso es brillante. Sí, ahora mismo. Tu salud ha incrementado. Tu defensa ha aumentado. Tu movimiento ha ser ralentizado. ¿Qué? Esta es nuestra oportunidad de carga completa. Elemental Cross. Heavenly Condiment. Muérete. Esta es mi oportunidad. Hellfire. ¡Espera! Maldita sea, tengo que hacer todo lo posible para que me alcance ese Hellfire. Mind Strike. ¡Quema! Ha superado la misión de subjugación del rey demonio. Recibirá 50.000 puntos de misión. Ha superado la misión en el amanecer que parte a la oscuridad. Ese triste bastardo. Debe haber sido abrumado por la idea de que tenía que ser golpeado por el fuego del infierno, como dice la historia. ¿Qué? ¿Realmente está muerto? Espera, ¿no era así de fácil? Dice que la misión ha sido despejada. Incluso podemos volver a casa. Espera. ¡Ahí! Espada de la oscuridad. Leyenda alta. Armadura del rey demonio. Leyenda media. Objetos legendarios de alta rareza. Mira, son objetos legendarios. ¿Qué? ¿De verdad? Esperen, todos con calma. ¡No te acerques! ¿Cómo? ¿Se disparó la flecha? ¡Bind! ¡Pss! ¡Explosión! ¿Eh? ¿Qué es eso en el fondo? Esencia del rey demonio. Rareza legendaria. Permite cambiar de clase a rey demonio. ¿Puedes cambiar de trabajo a todopoderoso rey demonio solo con esto? Eso es todo lo que necesito conseguir. Mientras la función de retorno se ha reactivado. Puedo conseguirlo y huir. Sin embargo... ¡No toques nada! ¡Oye, quédate quieto! Una pelea de perros está a punto de ocurrir. Me alegro de que al menos haya podido conseguir la hoja rúnica. ¿Eh? Pero... ¿Dónde está Serena? Si intentara hacer algo con mis habilidades actuales, moriría en el intento. No es prudente volverse codicioso en este momento. Ya que tengo la espada rúnica y las otras cosas que aún no han compartido, creo que es mejor para mí volver. Tienes la ambición del amanecer que parte la oscuridad. Estamos calculando tu progreso claro. Todas las estadísticas han aumentado en 10. Las estadísticas de bonificación han aumentado en 5. Has completado una misión de clase S. Este evento legendario quedará registrado en la eternidad. ¡Bravo, Sun Hun! ¡Impresionante! Realmente nunca hubiera pensado que serías capaz de despejar esa misión. Yo tampoco pensé que sería posible. De todos modos, es bueno verte de nuevo. ¿Te gustaría tomar un pequeño descanso? Ahora que lo pienso, todo en este espacio es gratis. Tendré que asegurarme de aprovechar todo. Esto es lo que yo llamo el cielo. ¿La comida fue de tu agrado? Creo que esto merece una compensación por mi trabajo. Entonces, ¿preferiría no recibir nada como recompensa? No. Sabía que dirías de eso. Podemos empezar y proceder a hablar de una recompensa adecuada. No, tengo una pregunta antes de empezar. Ya que no fui capaz de despejar esta misión usando un método ortodoxo, me hice pasar por un NPC que parecía una princesa y engañé a otros jugadores. Ya que se complicaría si otras personas supieran lo que pasó. ¿Es posible que otras personas se enteren de cómo procedí con la misión? Una cosa que mantenemos confidencial es la información relativa a otros usuarios. Además, ya que hay un dios particular que te ha estado vigilando, nos aseguramos de que nadie sea capaz de averiguar lo que pasó. ¿Dios me ha estado vigilando? Lo siento, pero no puedo decirte quién es. No hace falta que me lo digas exactamente. Entre las diferentes gotas que obtuve al completar la misión, tenía el nombre Loki escrito en él. Por ahora, no tengo que preocuparme de que otras descubran cosas sobre mí. El total de puntos que posees actualmente es de 119.211 puntos. Y los objetos que has obtenido durante la misión... Espera, ¿110.000 puntos? La última vez que comprobé mis puntos, incluso con la misión de subjugación del rey demonio, debería ser alrededor de 80.000. ¿De dónde salieron esos 30.000 extra? Cuando estabas cazando al rey demonio, el total de puntos que recibías después de usarlos durante la misión era de unos 30.000. ¿Por casualidad lo viste? No, eso. Ya que solo enviaba fuegos infernales cada vez que podía, no me di cuenta de que usé más de 30.000 puntos. ¿No es esa la cantidad de puntos que puedes conseguir a superar una misión de la hoja rúnica de clase a unas tres veces? ¿Esto es un robo? Entonces, aquí está la lista de objetos y habilidades obtenidos durante la misión. Todas las habilidades y objetos que tienes pueden ser transferidas a tu cuerpo original gastando puntos. ¿Incluso la ropa que llevaba era de clase élite? Primero, necesito llevarme la espada rúnica. Ya que tiene la gran habilidad de poder ayudarme a controlar mis artes talismán. Oye, ¿por qué es tan barato? ¿Perdón? ¿Salsa anómala 2.000? ¿Valet alto por 3.000? ¿Y claque por 1.000? Jerry, creía que las habilidades eran caras. Si te dije que eran caras, sin embargo, eso solo se aplica a las habilidades de alto nivel y a las habilidades poderosas. Por supuesto que las habilidades como el baile serían bastante baratas. Esto es una oportunidad. Salsa, ballet, baile tradicional, vals, todo. Espera, ¿qué? ¿Por qué está tan entusiasmado con esas habilidades que no son de combate? ¿Qué va a hacer con el baile? ¿Está tratando de ser seleccionado por el dios de la diversión? El Yusunhun que conozco no es tan estúpido. Debe haber una razón más profunda detrás de esto. Con solo 20.000 puntos restantes, compraré el veneno de Hidra diluido y el gran anillo guardián. Entendido, entonces los puntos restantes serán 1.000. Parece que hemos terminado con todo. Desafortunadamente, esto es todo para nuestra reunión. ¿Ya? Pensé que se suponía que me apoyarías. ¿No tienes tiempo para eso? No puedes depender demasiado de mí. Sin embargo, no te preocupes, volveré a verte pronto. ¿Otra vez? ¿Pronto? ¿Pensaste que esta sería la última misión forzada? Como sabes, como advertencia a ciertas personas y para darles una oportunidad de crecer, estas misiones forzadas seguirán ocurriendo. Eso no significa que yo sea el único objetivo. ¡Espera! Serás devuelto a la plaza. Es un honor conocerlo, maestro Loki. No es para tanto, sin embargo, esto es preocupante. ¿Qué tienes en mente? Para que usted mencione un top secret, me pregunto si debería matarte. Bueno, no creo que haya sido a propósito. Y como de todos modos te detuviste, no te castigaré por ello. Gracias. Ya que se dará cuenta de la verdadera forma natural. Nada habría cambiado aunque lo descubriera. Pensé que podría descansar un poco más. Todavía tienes puntos de misión sin usar. 1,211 puntos. Se convertirán en 112,100 gremios. Supongo que es un poco de dinero extra para usar. Disculpe, resulta que tengo algo que quería preguntar, pero ¿está bien? NPC armero, Lulu. Ya me estaba aburriendo, ya que no estaba recibiendo muchos clientes de todos modos. ¿Qué querías preguntar? ¿Se puede cambiar la forma del equipo en los armeros? ¿Transformación de equipo? No es imposible. Entonces, no era una mentira. Entonces, ¿cuánto costaría transformar este estoque en una espada larga? ¡Guau! ¿Cómo conseguiste una espada como esta? Costará 50 millones de gremios modificar esta espada. Si puedes conseguirme el robo del arco iris y la piedra de Calcum de alta clase, entonces puedo hacerlo por 500,000 gremios. Eso es caro. ¿Por qué cuesta tanto hacerlo? Para extender la longitud de un estoque como este, se necesita material, y por supuesto que costaría mucho conseguir los materiales, ¿no crees? La piedra de oro y Calcum solo se puede obtener superando la misión más difícil de clase C, que solo... La piedra de oro y Calcum solo se puede obtener superando la misión más difícil de clase C, que solo te da el grado más bajo. Y nunca he oído hablar de un material llamado acero arco iris. Aunque lo consiga, es demasiado caro para conseguir modificar esta espada. Entonces hazme una espada nueva. ¿Echa a medida? ¿En qué forma? Como esta espada. Entendido, espera un segundo. Hoja rúnica, clase legendaria. Esto que realiza normal. Ahora bien, aquí está la espada que pediste. El tiempo que se tarda en fabricar una espada es solo de un minuto. Bueno, supongo que algo como los tiempos irreales de elaboración no es tan malo. Pondré la hoja rúnica real en el inventario. Y pondré la hoja rúnica falsa en mi cinturón para evitar cualquier sospecha. ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Joder! ¡Estoy vivo! ¡Casi me muero ahora mismo! ¿Cuándo vamos a tener la pluma de Fénix y los objetos legendarios? ¡La princesa Serena nos lo prometió! La Serena que conociste durante la misión no era un NPC, sino un usuario. Esta es toda la información que les puedo revelar a tu petición. ¿Un usuario? No se engañó. ¡Maldita sea! ¡Si le pongo las manos encima! Mientras tanto, la persona que recibía toda la atención de los demás se estaba encargando de un monstruo con la espada que estafó a los demás. Coge el ritmo. No puede atacar al azar en cuenta del momento. Ha superado la misión y el cuerpo del diablo. Esto es otra cosa. Antes, apenas había superado la misión con trampas y venenos y ataques furtivos. Ahora puedo despejar las misiones de clase C por mí mismo. Ha sido un acierto elegir las habilidades de baile, aunque estoy en el puesto 21 según las estadísticas. Las habilidades puras no pueden alcanzar a la gente con talento. Aunque solo tengo el dominio de clase E, si puedo mejorar a la clase S, puedo hacerme más fuerte. Necesito cambiar la hoja rónica falsa antes de volver. No pasa nada, claro. Siguiente. ¿Choi Chilhyun? ¿Qué pasa con él? Parece que ha sido estafado por una persona llamada Serena. Un villano así debe ser castigado. Tenemos que conseguir todos los recursos del gremio, encontrarlos y hacerlos pagar. Ofrezco 10 millones de gremios a la persona que traiga de vuelta a la cuchilla rónica. Siguiente. ¿La espada rónica? Espera, es una rareza normal. Papi, rareza normal. La hoja rónica que se prometió era una clase legendaria. Encima, ¿no era Serena una mujer blanca con el pelo plateado? Pasa, idiota. Suhungopa, por aquí. Ha pasado un tiempo. No respondiste a mis llamadas cuando intenté ponerme en contacto contigo. Por casualidad, ¿quieres tratar de despejar una misión no despejada? ¿Misión no despejada? A diferencia de hace un tiempo, la mayoría de las misiones hasta las dificultades más altas ya han sido despejadas. Lo que significa es que el hecho de que no haya sido despejada significa que es una misión difícil. Supongo que no es una clase B, por lo que es una misión de clase C. Sí, es la tumba del mago loco. La tumba del mago enloquecido era la misión que entrabas en una mazmorra subterránea y encontrabas la habitación oculta del mago que falleció. El único problema es la gran cantidad de monstruos. Por eso la misión aún no ha sido despejada. Imposible. ¿Qué? Escuché que Depa iban a limpiarlo ellos mismos. Si no lo hacemos ahora, ellos lo conseguirán primero. Entonces, ¿tienes planes para una fiesta a gran escala? ¿Encontré una forma de eliminar grandes grupos de monstruos? ¿Un gran grupo de monstruos? ¿Y afirman que tiene una forma de eliminarlos a todos una vez? No hay razón para que Eli me mienta también. Entonces, ¿estás dispuesto a unirte a mi grupo? ¿Estás segura de que puedes aclararlo? No hay razón para no hacerlo. Mientras encontremos un mapa y calculemos la ruta más corta, podremos despejarla fácilmente. Muy bien, ¿alguien que quieras llevar? No es que no conozca a nadie. Sin embargo, no hay nadie digno de confianza lo suficientemente hábil como para que lo traiga sin dudarlo. Incluso entonces, las únicas personas con las que soy cercano son Lee Jung-Ki, Miri Nae y Eli, de todos modos. Esto es algo triste de escuchar. No lo sé. Resulta que tengo a alguien en mente. Supongo que podemos aclararlo entre los tres. Antes de eso, ¿qué tienes en mente para limpiar esos monstruos? Eso es un secreto. Entonces, te veré en la puerta sur mañana por la mañana. Ah, espera. ¿Y si es una trampa? Impresionante. ¿Es de alto rango? Incluso entre los de alto rango, es la primera vez que veo a alguien capaz de usar tantas armas. Me pregunto si entrenó en artes marciales o algo así cuando estaba en el mundo real. Tengo que decir que los efectos de mis habilidades de baile están mejorando. No sería mala idea tener un arma letal, ahora que tengo mejor destreza con mi mano izquierda. Aunque no quiero empuñar dos armas, ya que parecería que estoy copiando a Miri Nae. Tal vez debería llevar un escudo. ¿Eres capaz de usar un escudo? Es impresionante. No hace falta, iré aprendiendo poco a poco. ¿Ha pasado un tiempo? Miri Nae, es la única persona que me miró de cerca mientras era serena. Espero que ella no haya descubierto que yo era serena en ese momento. Dices que te acostumbrarás. Estás diciendo que independientemente del arma que utilices, ¿has llegado al punto en el que puedes coger cualquier cosa en un campo de batalla y luchar con destreza? ¿Qué? Parece que no tiene ni idea. Me aprendí de la gente que ha llegado a la cima de su oficio. Es capaz de producir resultados independientemente de las herramientas que utilicen. Sin embargo, usted dice que ha llegado más allá de ese punto. Ahora, incluso eres capaz de mostrar destreza en otras armas en el momento en el que las tocas. Eso es realmente impresionante. No, espera, no me refiero a eso. Aunque me di cuenta de que era incómodo para ti usarla, fuiste capaz de acostumbrarte a él casi inmediatamente. No hay necesidad de tratar de ocultarlo de mí. Te digo que es un malentendido. No pongas grandes esperanzas en mí. Entiendo. Entonces, ¿dices que es solo un error? Esta persona realmente no lo entiende. Antes de eso, quiero que trabajes conmigo. ¿Qué? ¿No es eso? ¿No es esa mirinda, el espada demoníaca? Espera, no creo que este sea el mejor lugar para tener esta conversación. Vayamos de primero a otro sitio. Entonces, ¿qué quieres decir con que quieres que trabaje contigo? Es exactamente lo que estoy diciendo. Quiero que tomes el papel del líder de mi partido. Puedes dividir las gotas de objetos como quieras. Solo porque estemos en el mismo grupo no significa que haré sparring contigo. Esa no es la razón por la que he dicho que quiero que trabajes conmigo. Bueno, es solo el hecho de que a diferencia de la tasa de mi crecimiento, el ritmo de la dificultad de las misiones es mucho mayor. Hay un límite a lo que puedes hacer solo. Por eso necesito aliados. Por lo menos alguien con habilidades y la humildad. Y ya que estoy en ello, una buena apariencia estaría bien. ¿Me está poniendo a prueba? Ahora que lo pienso, aunque puede ser molesto de vez en cuando, en términos de habilidad, personalidad y confianza, ella realmente cumple con todos los requisitos. Si me uno a tu grupo, seré el líder y seré el que se encargue de la distribución de objetos. Si participamos en una misión, debes escuchar todas mis órdenes. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Por supuesto, me aseguraré de seguir tus órdenes. Con una condición, tienes que entrenar conmigo una vez a la semana. Sabía que iba a pasar. Una vez al mes, el día y la hora del combate dependen de mí. Esa es mi condición. Una, un mes. Entendido, entonces. Buena suerte a los dos, Unhun. Una vez al mes, tendré que asegurarme de poder mostrar todo lo que pueda. Aunque es inesperado, tengo un aliado bastante bueno. Me aseguraré de usarlo. Pensé que habías dicho que no tenías a nadie para traer. Bueno, han pasado algunas cosas. ¿No dijiste que estaba bien traer personas de todos modos? No te equivocas, pero... Pensé que era alguien a lanzar, pero pensé que traería a Mirinae la espada demoníaca. Es Unhun. Sabía que no era alguien para juzgar por la portada. Déjeme presentarlo. Su nombre es Sajun-Gun. Es alguien que conocí mientras estaba en este mundo. Yo soy Sajun-Gun. Soy un asesino. ¿Su trabajo es un asesino? Incluso si estoy siendo generoso, él es solo como un estudiante de secundaria. Como sabes, soy Eli y soy un mago. Es un placer conocerlos, Eli y Sajun-Gun. Soy Mirinae y soy espadachín. Yo soy Yu-Sung-Hun y soy espadachín mágico. Ya puedo decir que soy el más viejo aquí, así que está bien si hablo casualmente con todos. Por supuesto. No tengo ningún problema con eso. Ok. Entonces, que todo el mundo eche un vistazo. Este es el mapa del interior de la tumba del mago loco que compré a Etepa por 100.000 guilds. Esta es la ruta que tiene menos encuentros con monstruos. Aunque es un poco más largo que ir recto, es mucho más seguro. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Me gusta esta ruta aquí. Pero hay un gran grupo de monstruos. El que te había dicho, tengo una forma fácil de encargarme de todos los hechos. Lo entenderás una vez que comience la misión. ¿Qué tiene en mente? Si ese es el caso, por favor, no traiciones mi confianza, Eli. No quiero tener que matar a alguien en quien confié. No estaba planeando traicionar a Yu Sun Hun. Solo me estoy preparando para el peor escenario. Si alguien va a amenazarme, no importa lo que cueste. Me aseguraré de que paguen por lo que hacen. Está siendo transportado a la mazmorra del mago loco. Todos tengan cuidado. Los retos a usar su magia. Si intentas acercarte donde estoy... Todavía no veo a ningún monstruo. Creo que es seguro decir que estamos bien por ahora. Ahora que hemos entrado a salvo en esta misión, ¿por qué no nos muestras el plan que nos has estado ocultando? Estoy esperando a ver lo que nos has estado ocultando. No puedo revelarlo aquí. Necesito ir a donde están los monstruos y plantarlo justo antes de usarlo. ¿Plantar? Sí, la recompensa que obtuve de la misión no fue una habilidad, un objeto ni monedas que pueda usar. Te mostraré el cañón de la senda demoníaca. Parece una pistola. Pero una pistola no puede disparar solo a una dirección recta. ¿Cómo planeas acabar con todos esos monstruos con eso? Si dispersas la energía, entonces es posible. La primera horda de monstruos debe ser alrededor de 80 muertos vivientes de bajo nivel. ¿Cuánto tiempo se tarda en disparar? Si lo planto y dejo que se reúne energía para disparar, debería tardar unos 5 minutos. Muy bien, entonces yo, Mirina y Sanjong Won, atraeremos a los monstruos desde el frente. Ya que estoy haciendo esto para averiguar lo fuerte que es el cañón de la senda demoníaca, no hay necesidad de poner demasiado esfuerzo. ¿Está bien si me quedo atrás? Necesito proteger a Ellie. Seguimos en la entrada de la mazmorra, ya que la otra dirección está cerrada. No habrá ningún monstruo que le haga daño aquí. Pero quiero estar ahí por si pasa algo. Sanjong Won, ¿está bien escuchar a Sun Hun por ahora? Ok, es interesante que el tranquilo Sanjong Won expresaría su opinión. Y escucharía a Ellie tan pronto como ella le dijera lo que tiene que hacer. Ahora que lo pienso, no es necesario que vayamos los tres. Mirina y yo atraeremos a los monstruos, así que prepárate para atacar. Lo siento, resulta que depende un poco de mí. Está bien. Mirina, vamos. Está bien. Yo, lo siento, la culpa es mía. ¿Eh? ¿Qué culpa tienes tú? Yo, lo siento, lo siento. Tomé un par de personas de las afueras de la ciudad, me aproveché de su inestable mentalidad y cambié su percepción para que no tuviera más de medio que depender de mí. Como resultado, fui capaz de producir un producto con el que estaba satisfecha. Sanjong Won. Para probarlo, fingí estar bajo el ataque de un puñado de soldados. En ese momento, Sanjong Won. Aunque su dependencia de mí es extrema. En términos de destreza en la batalla, Sanjong Won es de primera clase. Ya que Mirina e Un y estaba con nosotros también, esa es la mejor oportunidad para probar las habilidades de Sanjong Won. Puedo hacer pequeños cambios a partir de ahí. Está bien, pero no le contestes a Sanjong Opa. ¿No te dije que eran tus aliados? De acuerdo, Nuna. No lo volveré a hacer. ¡Eli, dispara! Si introduzco magia en el cañón del camino demoníaco. ¡Esto es increíble! A pesar de que son muertos vivientes de bajo nivel, se encargó de todos ellos a la vez. Suhung Opa, por favor, encárgate del resto. Bien, Mirinae, vamos. Es hermoso y rítmico. Más allá de sus habilidades con la espada, es como ver una danza. Han pasado el límite de lo que debería ser posible. Y todos sus movimientos innecesarios y debilidades se mezclan lentamente como una danza. ¿Suhung ha descubierto cómo mejorar sus propias habilidades? Nunca supe que Suhung Opa pelearía como si fuera un baile. ¡Eso es impresionante! Sin embargo, no creo que sea tan impresionante como piensas. Para ser honesto, creo que el cañón de la senda demoníaca sería más eficiente para encargarse de las turbas. El cañón del camino demoníaco tarda mucho en estar listo para disparar. Y como usa muchas piedras mágicas, también cuesta mucho. No es algo que puedas usar cuando quieras. ¿Por qué no estás luchando adecuadamente? ¿Yo? Sí. Han Jung Won esperaba que participaras más activamente en la cacería. Pero los demás podrían... No tienes que esforzarte al máximo. Por favor, hazlo solo una vez. ¿Qué? Ok. De acuerdo. Hasta la siguiente zona. Te mostraré cómo lucha mi Jung Won cuando lo intente. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Nos tocará el capítulo 32. Y eso es todo por ahora. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!